El comandante de policía del Magdalena Medio se refirió frente al trabajo realizado en operativos de control donde se logró la captura de una persona por delito de dosis de marihuana en su poder. Esta persona se encuentra sujeto legalmente a la respuesta por parte del juez de la República. Asimismo, el coronel habló acerca de los casos reportados por policías de carreteras en el que se incauta dosis de marihuana en controles en las vías del Magdalena Medio. Se continúa en el trabajo para garantizar el bienestar y seguridad del Magdalena Medio. Gracias a los planes conjuntos realizados en el municipio de San Pablo con el Ejército Nacional, en el sector de Brisas del Mirador se logra la captura de una persona a quien se le incauta un total de 215 dosis de marihuana. Sujeto se encuentra en las diferentes audiencias, un juez de la República le definirá su situación. En resultados de los operativos de control fueron recuperadas dos motocicletas en el sur de Bolívar mediante patrullajes de registro y control en el kilómetro 1 vía que del municipio de Morales conduce al corregimiento de Puerto Bolívar fue hallada abandonada a un costado de la vía La Motocicleta. La Policía Nacional adscrita a este municipio recupera dos motocicletas que habían sido hurtadas en el Cesar. Importantes resultados en lo corrido del año. La Policía Nacional en el Magdalena Medio ha recuperado un total de 60 motocicletas hurtadas en diferentes partes del país. Invitamos y recordamos a toda la comunidad guardar una serie de medidas de autoprotección. Primero, no dejar parqueadas las motocicletas frente a las viviendas. Es importante dejar las motos en parqueaderos autorizados. Muchas veces estas motos inclusive las dejan prendidas frente a las viviendas o con las mismas llaves, lo que facilita el accionar delincuencial. Con la recuperación de estas 60 motocicletas en total, se hace un balance de acciones al compromiso con la ciudad y región ante el fenómeno delincuencial por parte del Departamento de Policía del Magdalena Medio.